La contienda por la nominación del partido se traslada a Carolina del Norte para el próximo 6 de mayo. Según funcionarios del Estado, esta elección representa un récord en las urnas locales. Más de la mitad de los 5.7 millones de votantes registrados se harán presentes el día de la votación. Por su parte, Barack Obama, quien sigue aventajando a Clinton en la cantidad de estados ganados, en popularidad de votos y delegados, tiene grandes posibilidades de triunfar en Carolina del Norte. A juzgar por las cifras de la campaña, el senador de Illinois ha creado un gran entusiasmo, especialmente dentro del electorado afroamericano, que en los últimos tres meses ha conseguido más de 45.000 nuevos votantes. Sin embargo, Hillary Clinton aprovecha el impulso de su última victoria para conseguir seguidores y lograr capturar una mayoría de los 115 delegados que reparte esta elección.